Comienza la primera salida de vacaciones para los españoles, pero todavía hay algunos que no han decidido dónde ir. Para estos más indecisos, SkyScaner ha elaborado un estudio que nos ayuda a elegir destino y ahorrar en los vuelos. El mejor momento para reservar un vuelo es con 7 semanas de antelación, pero esto puede depender dependiendo del destino. Por ejemplo, para destinos de larga distancia como La Habana, el mejor momento para reservar sería con 27 semanas de antelación. Esto supondría un 10% de ahorro. Y para destinos, por ejemplo, como Londres, el mejor momento sería con 11 semanas de antelación, lo que supone un 17% de ahorro. SkyScaner también ha estudiado el patrón de compra de los usuarios de los principales aeropuertos españoles. Así, los alicantinos y catalanes son los que mejor reservan sus billetes, mientras que baleares y vascos son los que podrían ahorrar más en sus vuelos en caso de hacerlo en el momento óptimo. Por ejemplo, hemos visto que Oslo, Bilbao o Zurich bajan de precio en agosto. Entre un 3 y un 6%. Mientras que Menorca o Ibiza incrementa los precios, pero no tanto. Sería un 7% de media. Y esto en comparación con Londres, que sube hasta un 42%, es una gran diferencia que podríamos ahorrar eligiendo el destino más económico. Además de elegir los destinos más baratos para nuestras vacaciones, SkyScaner sugiere una serie de recomendaciones para volar siempre al mejor precio, como configurar alertas de precio, volar en el momento más barato o comprobar precios de los aeropuertos cercanos. 6 de cada 10 viajeros afirman hacer un seguimiento del precio del vuelo que quieren comprar a diario. Por tanto, nosotros recomendamos crear alertas de precio para así notificarles de forma automática cada vez que el precio del vuelo que quieren suben o bajan. Otros consejos para ahorrar en vuelo serían comprobar cuáles son las fechas más económicas en las que viajar, comprobar los aeropuertos cercanos y también, para los más flexibles, hacer búsquedas sin destinos para así ver cuáles son los destinos más económicos en los que volar. Como conclusión del estudio, el conjunto de los españoles podría ahorrar hasta 50 millones de euros este verano si reservaran sus vuelos en el momento óptimo. Gracias por ver el video.